Debido al gran auge de vendedores ambulantes que han llegado a la capital guarentina el gremio de comerciantes del sur de Santander creó la campaña Yo Compro Formal Yo Compro Formal, esa es la nueva campaña de Fenalco Sur de Santander que queremos liderar con todo el ánimo de sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad que todos tenemos para contribuir al orden de nuestro municipio para nadie es un secreto que la cantidad de vendedores ambulantes en San Gil pues va en aumento principalmente en épocas de temporada incluyendo por supuesto los días domingo y son personas que vienen de otras ciudades a generar caos y adueñarse de manera indebida del espacio público por esta razón nosotros queremos invitar a través de esta campaña a toda la comunidad, a todos los habitantes de San Gil para que compremos en los establecimientos formalmente constituidos Los comerciantes formalmente constituidos están de acuerdo con Fenalco al asegurar que San Gil tiene un problema muy grande de invasión de espacio público por parte de comerciantes informales Bueno nosotros como comerciantes del sector aquí de San Gil estamos acompañando la campaña de Fenalco de que todo el cliente o todas las personas de San Gil pues apoyen más al comerciante organizado tratar de no apoyar al informal, al que está en la calle porque pues hay que apoyar lo nuestro sabemos que ellos también deben trabajar pero también nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder atender al público entonces nos ayudaría y nos gustaría que todos los clientes todo el pueblo sanjileño nos apoyar Para mí es muy importante que se le dé de verdad prioridad al comerciante que está bien organizado nosotros tenemos que cumplir con una serie de compromisos mes a mes y realmente si nos vemos afectados personalmente me he visto muy afectada con las casetas que montan acá en frente de mi restaurante aparte que mi restaurante es al fondo las casetas lo bloquean totalmente yo pues toda la temporada estuve en ese me perjudicaron bastante Con relación a los controles que realiza la autoridad algunos comerciantes comentaron lo siguiente El control que les han hecho es muy mínimo porque aquí por ejemplo hay veces los festivos en el parque se forma un mercado persa el uno vende una cosa, el otro otra cosa mejor dicho los carnetizados son muy pocos entonces y nadie controla nada Que por lo menos se respalde a los que pagan impuestos porque nosotros tenemos facturación tenemos cámara de comercio y llega cualquier persona y monta un negocio en el parque en una temporada y se van y luego se van a ver